hola chicos cómo están bienvenidos un día más a mi canal yo soy Tatiana y hoy les traigo un día como estudiante de medicina la verdad este día fue bastante pero bastante largo así que aproveché pues para mostrarles este día tan productivo como ya saben mi rutina siempre comienza más o menos a las 5 de la mañana y pues a veces me suelo preparar el desayuno ese día me había hecho pancakes y pues nada ya después empieza como mi rutina súper súper rápido porque más o menos tengo que estar saliendo a las 6 de la mañana de mi casa entonces después me echo desodorante crema en el cuerpo crema para la cara y ya después de vestirme pues empieza como mi rutina de maquillaje y pues perdón si ven que mis ojos están llorando pero a esta hora de la mañana mis ojos están súper súper sensibles por el trasno 8 y demás que me lloran demasiado pero ya después como que se ponen bien y pues nada empiezo a maquillarme pues para el maquillaje como ya saben pues simplemente me echo un poquito de base corrector en las ojeras me gusta aplicar un poquito como de bronceador y blush y ya después pues termino como con la pestañina y me hago las cejas y ya estaría después de eso pues ya me lavo los dientes y ya salgo para coger pues la flota para ir a la universidad hola ok estoy aquí en el anfiteatro no sé si me escuchan bien espero que sí tengo anfiteatro a las nueve y de la mañana pero antes quería mostrarles las cosillas que voy a necesitar para este laboratorio que es el de anfiteatro en este laboratorio pues ya se necesita lo que son bases batas desechables no la bata blanca que siempre me han visto sino que en este caso es bata desechable pues porque después del anfiteatro se supone que se tiene que botar también necesitamos guantes guantes de latex bueno hay un gorro que no lo encuentro y también para este laboratorio se va a necesitar un kit de disección la verdad nunca me habían pedido un kit de disección es la primera vez se supone que vamos a diseccionar a no sé cómo se diga un corazón este es el kit de disección lo compré ayer literalmente pero bueno viene así se les voy a mostrar todo así aquí hay tijeritas pinzas supongo que después no lo van a enseñar cómo se usa realmente entonces ahorita lo que voy a hacer es que me voy a poner a estudiar voy a mirar el video de pues del laboratorio de hoy de cómo se hace lo de la disección y eso del corazón y ya después de eso me voy a poner a estudiar un poquito sobre la anatomía porque lo más probable es que nos vayan a preguntar y bueno chicos ya después de esto pues como les comenté me puse a estudiar duré básicamente por ahí como una horita larga y pues me ayudé mucho de lo que dieran mis apuntes y estos flashcards de anatomía que en algún vídeo se los mostré la verdad se las recomiendo un montón porque sirven demasiado si es que quieren estudiar medicina o enfermería o lo que sea con respecto a la salud y pues ya después me compré un café porque estaba haciendo un frío que no se imaginaban y además tenía mucho sueño y bueno ya después llegó las 9 de la mañana que ya era la hora de entrar al laboratorio así que nada me alisté me puse la bata los guantes el gorrito y todo esto y pues aquí ya pueden ver que todos estábamos listos ya para entrar al anfiteatro y bueno ya cuando entré como les había mencionado pues ese día íbamos a ver lo que era la anatomía del corazón así que para eso fue trajimos un corazón de cerdo en el cual pues empezamos a mirar todas las estructuras a hacer todo el proceso como de disección para mirar cada cámara del corazón y pues la verdad estaba muy feliz aquí se pueden dar cuenta que todos estábamos cogiendo el corazón y se nos cayó pero bueno y bueno chicos después del anfiteatro pues tenía otra clase esta ya era de histología del corazón pero nos tocó verla virtual porque no había un salón para todos entonces pues aproveché que tenía la clase virtual para ir almorzando y ya después de esa clase como a las 2 de la tarde tenía otra clase que era una electiva que se llama marca personal pues no tiene nada que ver con medicina pero pues a mí me gustaba me gustó mucho como la electiva en sí entonces la metí y pues nada estaba en esa clase esa clase solamente dura una hora y pues ya después tenía como dos horitas libres así que aproveché al máximo esas dos horas y me puse a hacer todo todos los trabajos que tenía que hacer a estudiar todo el tema del día o sea todo lo que tenía que hacer porque como iba a llegar ese día tarde porque este es de los días más largos que tengo en la universidad entonces pues como que trato de aprovechar al máximo en la universidad y bueno ya a las 5 tenía mi última clase y pues a esta es de 5 a 7 de la noche y bueno ya después de eso me fui a mi casa estuve llegando aproximadamente como a las 8 y media de la noche a la casa así que pues estoy tratando de reactivar como mi rutina de ir al gimnasio así que simplemente bajé una horita a hacer un poquito de cardio ese día me tocaba hacer brazo entonces pues me puse como alzar pesas y todo eso y bueno después de terminar como ya había hecho todo en la universidad pues subí directico al estarme a dormir porque estaba súper súper cansada y como saben este es como mi ritual de relajación entonces como que ya me estaba preparando en sí para dormir bueno chicos así es como culmina mi día espero que les haya gustado mucho el vídeo no olviden darle me gusta suscribirse y muchas gracias porque ya llegamos a los 2000 suscriptores en verdad los amo demasiado y nos vemos en un próximo vídeo bye